La Comunidad de Cusco La Comunidad de Cusco La Comunidad de Cusco Comunidad de Cusco La 53 de Junior Paukar Con el tiempo de Cuatro tejeres 75 20 45 0 45 45 45 45 Bien, todo bien, en la clasificación me caí, pero en la carrera traté de darle con todo, pero tuve un par de errores y bueno, a veces pasan las carreras. Pero es importante conseguir el podio. Claro, el podio es lo mejor, es subir, es estar entre los tres primeros. Bueno, muchas gracias a todos por aquí, están apoyándonos, feliz de haber podido venir aquí. Hace años que me han contado este evento y finalmente asistí a él y me llevo una gran impresión, el lugar increíble, la pista buenísima, así que espero volver y hombre, gracias por todo. Gracias, Patricio. Gracias. 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 Gracias.